El milagro de la perla Cuenta la historia que un día como cualquier otro, un humilde pescador de nombre Domingo, armado con su navaja, se sumergió en el mar en busca de perlas. Pero aquel día que parecía normal, guardaba una sorpresa para Domingo, pues de la nada fue alcanzado en la pierna por la filosa púa de una furiosa mantarraya que rondaba el sitio. Domingo como pudo, llegó a la orilla con su pierna herida, donde fue atendido por los lugareños. Pero sus esfuerzos fueron en vano, puesto que la infección ya había gangrenado la pierna de Domingo, y solo la amputación podría salvarle la vida. Su esposa, quien era fiel devota a la Virgen del Valle, oró incansablemente por un milagro. ¡Suscríbete al canal! ¡eking!! Al poco tiempo, y para sorpresa de todos, Domingo se recuperó. En agradecimiento, aquel humilde pescador le prometió a la Virgen la primera perla que obtuviera cuando regresara al mar. Fue así como en lo más profundo del mar, Domingo halló una inmensa ostra que guardaba dentro de sí, una singular perla en forma de pierna, que mostraba incluso el rastro de su cicatriz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.